No se pierdan en la nueva temporada de Televida Contenido bien dinámico y hemos querido embellecer Debe esperar esta nueva temporada de Televida Porque es el canal de la familia, el canal del amor, el canal de los valores, del espíritu 5 de marzo el lanzamiento, renovación de Televida, el canal católico de la familia Y tú eres parte de ello, así que te esperamos Gracias por ver el video